¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Continuamos con los movimientos literarios y sus características generales. En esta ocasión vamos a tratar del modernismo en España y en Hispanoamérica. El modernismo es una corriente literaria que tiene lugar al mismo tiempo que surge en España la denominada generación del 98. Si la generación del 98 está formada sobre todo por narradores como Miguel de Unamuno, Pío Baroja o Valle Inclán, el modernismo está integrado por poetas. Sin embargo, hubo escritores o poetas, como el caso de Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez, que, habiendo sido muy influidos por el modernismo en un primer momento, abandonan esta estética y se interesan más por los problemas de España. Esto sucede de forma muy evidente en el caso de Antonio Machado. Juan Ramón Jiménez, modernista al principio, también evolucionó hacia otras concepciones estéticas más personales y muy distanciadas del modernismo. Si tenemos en cuenta el caso de Valle Inclán, que fue, ante todo, narrador, podemos decir algo muy parecido. Valle Inclán está influido en sus primeras obras por el modernismo, aunque sean obras narrativas, pero después abandona la estética modernista y proyecta su interés hacia unos temas y concepciones muy diferentes. De manera que, teniendo en cuenta estas primeras consideraciones, comenzamos. Aunque el término modernismo tiene un sentido distinto para la literatura europea del siglo XIX, en España el modernismo fue un movimiento literario de finales del siglo XIX y principios del XX, con unas características propias que se inicia en torno a 1885 en Hispanoamérica y llega hasta aproximadamente 1918. Este movimiento tuvo un precursor, el poeta cubano José Martí, pero quien representó de forma absoluta a este movimiento fue el nicaragüense Rubén Darío, que exportó a España la nueva estética modernista. Rubén Darío estuvo en nuestro país en dos ocasiones, en 1892 y en 1898. El término modernista tuvo en su origen una serie de significados asociados, todos ellos en el sentido peyorativo, de tal manera que ser modernista significaba ser antitradicional, inmoral, bohemio, cosmopolita y enemigo del espíritu utilitarista. Estos significados demostraban además un desprecio al materialismo burgués. Por otro lado, los modernistas eran conscientes de la marginalidad de su actitud frente a esos valores burgueses, que podrían considerarse que eran la banalidad, la hipocresía o el materialismo, como acabamos de decir. El interés de los escritores del modernismo, poetas casi todos ellos, se centraba en el lujo material, el exotismo y las culturas antiguas de Grecia, Roma y la América de antes del descubrimiento. Al artista del modernismo, en ocasiones, le gustaba proyectarse o bien como artista maldito, o escritor o poeta maldito, como es el caso de Paul Verlaine, o como dandy, como Oscar Wilde o Gabriele Danuncio. Frente a los valores burgueses, los modernistas defienden las pasiones que construyen el ideal y la belleza. El malditismo es la condición de maldito, en el sentido de que va contra las normas establecidas, especialmente en el mundo literario y artístico. Por su parte, el dandismo se refiere al hombre que se distingue por su extremada elegancia y buenos modales. Pero el modernismo, en realidad, está influido sobre todo por dos corrientes estéticas francesas, el parnasianismo y el simbolismo. Del parnasianismo se adopta la reivindicación del arte por el arte, cuyo principal exponente fue Theophile Gautier, así como la búsqueda de la perfección formal y el gusto por los temas exóticos. El simbolismo busca la musicalidad en la poesía, los efectos sensoriales y el empleo de los símbolos. Los símbolos en el sentido de imágenes objetivas que representan sentimientos y valores abstractos. En este sentido, cualquier realidad está relacionada directamente con el ánimo del poeta. Pensemos, por ejemplo, en la tarde o en el paisaje. Para los poetas simbolistas, estos dos conceptos reflejan un estado de ánimo particular. Otras dos influencias menos importantes fueron el pre-rafaelismo y el decadentismo. El pre-rafaelismo se inspira en lo medieval y en el tratamiento idealista de temas legendarios e históricos, o la delicadeza de las figuras femeninas. Del decadentismo tiene en cuenta el desprecio a la civilización occidental degradada y todo lo relacionado con la depravación moral, el satanismo y la evasión a través de las drogas, como el opio. Y es todo por ahora. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!